Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre belleza, moda y estilo. Y en la parte del maquillaje, será de moda tener la piel luminosa y natural. Y los delineados gráficos. En la parte de los labios, será un rojo, como el estilo viejo de Hollywood. Para el 2024, en la parte del peinado, estará muy de moda usar trenzas. Y los colores de moda en el 2024, serán los colores neutros. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que se suscriban en el enlace. Y voy a subir una segunda parte, que va a ser las tendencias de 2023.